El comentario de hoy está tomado del Evangelio según San Juan. El que permanece en mí da buen fruto. Nosotros para poder decir que somos cristianos debemos vivir en comunión con Dios. Pero resulta ser que nosotros usamos a la ligera mucho esta manera de identificarnos o de definir nuestra identidad. Somos cristianos pero no conocemos el Evangelio. Somos cristianos pero no practicamos la caridad. Somos cristianos y no practicamos la justicia. Somos cristianos y no precisamente procuramos establecer el nivel de vida donde la pobreza no se convierte en un problema mucho más allá del que ya existe entre nosotros. Por tanto volver precisamente a vivir la fe sería una llave, una clave fundamental para nosotros abrir las puertas a la calidad de vida y al desarrollo que estamos llamados a vivir nosotros todos aquí y ahora. Y si nosotros asumimos la responsabilidad de la vida como es, si no practicamos el Evangelio, si no realmente procuramos vivir de las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado, pues no deberíamos llamarnos cristianos ni expresarnos como si fuéramos una cultura confesional. Seríamos en todo caso una cultura hipócrita que dice que respeta a Dios pero hace lo que le da la gana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una suerte de su familia, sus trabajos, los cuide y los acompaña siempre. Amén. 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 Amén.